Me desperté con un hombre encima de mí, con una almohada cubierta en plástico sobre mi cara. Después de cinco años, Tamián Pritchard recuerda cada momento de este horrendo suceso como si fuera hoy. Estaba pensando, respira, 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 repitiendo a mí misma y enfocando toda mi esfuerzo en mis manos para poder crear bastante espacio para que pudiera respirar. Mientras trataba de escapar de su atacante, Tamián pensaba en sus dos pequeños hijos que se encontraban durmiendo en el cuarto de al lado. Y yo gritaba, gritaba un montón y gritaba por él porque pensaba que no era, no podía imaginar que fuera él, mi pareja, intentando matarme. Logró escapar y llamar a la policía y después de cumplir su condena, su expareja ahora tiene una orden de restricción en su contra y la de sus hijos. A raíz de este aterrador incidente, esta sobreviviente de violencia doméstica ahora se dedica a ayudar a otros que pasan por lo mismo. La policía nos habla y tenemos 45 minutos para llegar ahí, para estar con la víctima, para apoyarles, darles consejería, referencias a otros lugares que le pueden ayudar. Alicia Coroll asiste a las autoridades en casos que involucren violencia doméstica. De acuerdo al jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, el número de incidentes violentos en el hogar ha incrementado más de un 10% durante este año. So, puede ser que más gente está reportando o también hace poco, el año pasado hubo un cambio en la definición de asalto sexual. Antes era asalto vaginal, un hombre y una mujer y ahora se cuenta también anal, sodomía. Aproximadamente el 40% de las mujeres en el estado de California han sido víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas. Esa es toda la información que les tengo desde Burbank. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.